Ya no hay tiempo en el reloj Y sobran penas en mi vida Cambio todo en la cocina Y otra ropa me mueve el amor Y ahora mi cama se mueve Al ritmo de otra cintura Duermo entre sabanas mudas Porque solo van y vienen aventuras Hay mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Hay muchas mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Y es que no, bebé En mi vida ya no quiero a otra Perdonadas que me pasé de copa Y me dieron ganas de llamarte Y es que no, bebé En mi vida ya no quiero a otra Perdonadas que me pasé de copa Y me dieron ganas de llamarte Yo hablo de mato, de culpa del alcohol Me tomo unos tequilas pa' aliviarle este dolor Me encuesto en la cama, siento tu olor Maldito sea mi cuerpo que cayó en la tentación Yo sé que la caí, yo sé que la jodí Te engañé con una que ni el nombre me aprendí No supe liar con la fama y me perdí No tengo todo, pero no te tengo a ti Hay muchas mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Hay mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Vamos por parte, paso a buscarte Te voy a llevar a ese lugar donde solía llevarte Y quiero amarte y demostrarte Que tú eres mía y que siempre seré tu arte Y a mí me pasa lo mismo, a lo mismo que a ti Por más que pase el tiempo, tú sigues aquí En mi corazón tengo un lugar pa' ti En mi corazón tengo un lugarcito pa' ti Hay mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Hay muchas mujeres, demasiadas mujeres Ninguna me quiere como tú, mi amor Niña tranquila que A quien te canta Romilento sabe Pero esta vez con Alex Rami Rico Dímelo a R Haciéndome ya en el sonido Alex, tú vayas Wailers Romilento suave Baby, regresa Mi corazón, tú tienes la llave La llave Ya vea Tien você immerse Nee You No